Ah, se trono Yo sé, el que persevera cansa Una vida, tan lastimosa y culera El día que nos toca, la gente y tus amigos se aceleran Se aceleran y te dicen ¿Cómo te ha ido mi amigo? ¿Cómo te ha ido mi amigo? Aguanta, aguanta wey Aguanta mame Aguanta mame Aguanta la mame Dame el control, prende el display Dame el micrófono por anón Yo sigo caminando hacia mi misión A huevos señor, sigo sin protección ¿Quién dijo que no? Salí de mi casa un día, ¿quién lo diría? Así es como sigo escribiendo dentro de este cuarto Ya no queda ningún retrato Todos los retratos Todos los retratos Por rato lo plasmo Parece carabazos Ya no llego a puro Mejor me chico en puro Yo sé que son pura labia Trucha Que mis perros están con rabia Se puso bien caliente Mi calle como en Arabia Como en Arabia Puro pinche motoclona Y aís Que la voy a reventar Ya Llegó el batimaxiado Con la pinche malicia tenente tronao Con la pinche malicia tronao Una crona que va a la lona Sacó puras letras mamalona Mamalona Se me hace que tu tono es de McDonald's Sigo fumando miel Me siento bien Y me pongo bien Ando bien tronado Que me subo de nivel Ven Ven pa'ca Vas a ver como es del riel Te sacan del riel Fumas pura miel Y me pongo piel Y dicen que soy de la calle Por tener tanta pinche tinta en mi piel Si saben Si saben Que yo me atrevo en el riel A mi mismo y el ayer Pues por eso La perrie Porque así solo empecé Y hasta ahorita sigo de pie Y firme como fe Como fe Escritura La escritura de piano Se me hizo necesaria Si no escribo Si no escribo No puedo dormir Me quedo a las 2, 3 de la mañana tirado Está muy... ¡Ay! ¡Pisoso! 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 ¡Pisoso!